Es que no estamos invitados, estamos de colados. Además no soy un hombre de fiestas. Relájate loco que el colado disfruta más. En serio soy incómodo. Ya, mi gín, nos has agüedado. ¡Ah, que no me digas eso! ¡Me puta que me digan que me huevo! Además ya me meo, necesito el baño. ¿Por qué no le pides al dueño de la fiesta que está por pura coincidencia a la de los baños? No, ni que ven. ¡Ya huevos! ¡Qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas! Hola, eh, perdón, ¿me prestas de...? ¡No! Yo no te invité. Todo bien. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde, dónde, dónde? ¡A la casa! ¡No se asompe y quédate mi gín! ¡No, cuento que prácticamente me botó! ¡Era no se va a correr de tu cara, pues! ¡Me acuerdo perfectamente de tu cara! ¡Chao! ¡Ey! ¡Más con nosotros! Además la mitad de la fiesta está colada. ¿Y no te puedes ir sin tomar tu ensalidad? Ah, no, con lo rápido que me coge el alcohol no quieren que ver. ¡Te ahuevas! ¡Qué chuchas, qué chuchas! ¡Ah, qué chuchas! ¡Qué chuchas! Cierto ha sido que le coge rapidito. Pero si no tomo nada, solo lio. Esta es cola, mijín. ¡Me va a puta vez, esto, fatal! Fresco, ponte pilas que la man que te gusta acaba de entrar. La Lorena. ¡Ale! ¡Ale, eso mismo, mijín! Llevo a mi tado, qué vergüenza. ¡Chao! ¡Eh! ¿Cómo que chao? ¡Anda acércatele, vacílatele! ¡Estás loco, está con el novio! ¡Ay, tú eres más chévere! ¡Súper chévere! ¡No jodan! ¡Eh, eh, eh! ¡Y te ahuevas! ¡Qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas! ¡Eh, ay, loco! Ya me quiero ir, ¿vido como la vía? Oye, ¿cómo que te vas a ir si estamos en lo mejor de la fiesta? Además, ¿cómo te puedes ir sin bailar, mijín? ¡Mi cagando, loco! No sé bailar. Tengo dos pies izquierdos. Pero eres urba, ¿no? No. Después de lo que pasó, nadie va a querer bailar conmigo. Pero entonces bailas solo. Y te da como un idiota. Y te ahuevas. ¡Qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas! Esta huevada ya llegó al millón de visitas y yo sigo en la fiesta. ¡Habla, famosos! Ya me voy. Ok, 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 ok. Ya nos vamos. Pero tú tienes que manejar. ¿Por qué? Porque yo no tengo licencia. Y yo no sé conducir. Esto es medio tomado, yo no puedo manejar. Te ahuevas. ¡Ah, qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas! ¿Por qué salió volando? Es que le dije te ahuevas a manejar sin cinturo. ¿Se encuentra bien, doctor? No, esa pregunta la hago yo. Ah, perdón, el golpe. ¿Se encuentra bien? ¿Sabe que bien? Sorprendentemente bien. Entonces se va detenido por conducir en estado etílico. ¡Ay, ay, tú me duele algo! ¡Perdón, no puedo! ¿Quién dice? ¿Por qué será que me afecta tanto esto del... ¡Ahueva! ¿Y si son mis genes? ¿Y a mis antepasados les pasó lo mismo? ¿No? ¡Ya huevas! ¡Qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas, qué chuchas!